hola amigos los saludos amigos de drifters con un nuevo vídeo de can of duty mobile vamos a dar un par de partiditas bueno de momento la guerra no ha ido tan mal vean que aún la podemos ganar vamos a ir a balumbar el royal como siempre vamos a ver espero quedar dentro de los mejores tres casi siempre se logra amigos vamos a ver si su por x rx1 puede jugar y quiere jugar con nosotros bien reaccionó vámonos vámonos porque el resto ya están ocupados amigos así que vamos a jugar una partida a ver qué tal nos va un barral real normalmente si tiene más nivel que yo lo regular va a ser de que de que le de que le toque de que me toque una partida complicada una partida difícil una partida que la verdad se puede volver hasta lamentable para mí he perdido varias porque varios de ustedes están en un nivel mucho más alto que el mío así que amigos tenganme paciencia si acaso perdemos la partida no hay ningún problema y bueno vamos a ver ya saben como siempre lo primero a invitarlos a nuestro client se llama ignite ahí van a poder disfrutar con muchísimos más jugadores de call of duty mobile también tenemos la comunidad en facebook por supuesto se vienen los en vivos de call of duty vamos a tratar de divertirnos vamos a tratar de hacerlo bien yo casi no me deslizo soy muy soy muy poco de deslizarme y es que me pasa eso que cuando me deslizo se quede me quedo abajo y bueno al final no me gusta todavía tengo que tener bien ese reflejo de deslizar y con y saltar a mí no lo tengo bien tengo que tengo que ir entrenando sinceramente bajo por unos buenos gatillos para poder jugar bien para poder jugar fácil y me tocó con él y me tocó solamente con el hier vamos a ver que vaya para donde quiera yo voy a ir a traer el helicóptero que siempre ya saben que me desespera moverme en algo que no sea un helicóptero por aquí debería de estar por aquí debería estar el helicóptero está más adelante vamos a por él de una y espero no me lo roben antes iba alguien que va a caer encima del helicóptero bueno yo me lo robo primero y es siempre lo calculo mal así que vamos por nuestro compañero no lo podemos dejar solo yo nunca dejó un compañero atrás amigos jamás he dejado un compañero atrás y los que han jugado conmigo lo sabrán que prefiero morir antes de dejar un compañero atrás así que me voy a estacionar por las bodegas estas que están en la parte inferior vámonos y de ahí nos vamos looteamos un poco por supuesto espero no lo maten antes y aquí hay buen loot se pueden conseguir varias armas vea la pdr para iniciar está bien me ayuda me saca de problemas vamos a ver si hay alguien más rifle de largo alcance la cambiamos por la pdr que es muy pesada y nos llevamos el rifle de largo alcance bien sigamos looteando y después si vamos con nuestro compañero pobrecito está solo esta la voy a cambiar me gusta más creo que hay alguien cerca uy tenemos la primera baja pues listo que se lo coman los perritos no hay problema amigos que se lo coman ellos y bueno al menos tenía tenía bastantes tenía bueno yo pensé que me lo habían eliminado ya me quedé sin compañero pensé por un momento y aquí había pasado vamos agarrando lo que nos vaya dando bueno y ahora si ya tenemos algo de algo de de armas y algo de municiones para poder para poder acercarnos vámonos quedamos aquí compa con mi compa hay municiones hay para ambos aquí no nos podemos cojar ninguno de los dos bien bien mi pana vamos a ver si alguien se acerca de momento no vamos ¿por qué te fuiste? ¿por qué te fuiste? allá no hay nada que se venga que se venga lo vamos a esperar por acá que lo te de todo lo que quiera porque no hay problema yo lo único que no quiero es tener sorpresas amigos y quiero ir por el quiero ir por la mejora de una de una me voy por la mejora de una me voy por la mejora hay alguien hay alguien es de mi compa que se quede con la kill por mi no hay problema que no se lo bajen es todo bien excelente una kill para cada uno creo que es bien está bueno vámonos ahora sí vámonos vamos a marcar destino una piedra en el camino marcó mi destino ese ese cargamento aún no ha llegado así que vamos primero por la mejora después nos vamos a por a por uy a dónde vas por qué por qué te tiraste bueno yo sí voy por la mejora aquí está la mejora vamos a cubrirnos un poco por lo que veo no hay nadie cerca en lo que esto se descapa se mueren mis perritos pero ya nos podemos ir tranquilos con la mejora marcamos nuevo curso y ahora sí vamos a ver qué conseguimos vamos a ver qué había en este en este lanzamiento vamos a ver si podemos encontrar algo bueno y si hay alguien cerca quiero el ah aquí bien el Arctic 50 justamente era lo que quería ahora sí me voy me voy con mi compa a ver qué conseguimos no había nada cerca siempre cuando mueran rápido las unidades caninas es porque no había nada bueno cerca ya con la Arctic 50 creo que me puedo dar por por satisfecho bueno amigo vamos me damos me damos aquí creo que puedo sacar un acordite sin problema pero por esto confirmamos la cordita uy qué pocas qué pocas balas tiene vamos ay no ya no ya no la puedo cambiar no me quedo con esta tengo más municiones y bueno y mi compañero y mi compañero Dios santo qué se hace qué se hace vamos a ver yo creo que puede conseguir buen loot por ahí vamos a estacionar nuestro helicóptero en la salida y a ver cuántas bajas podemos dar no creo que haya a nadie por acá no veo a nadie ya saben que yo juego muy a lo francotirador y no veo que haya a nadie voy a tirar a la unidad canina si muere rápido es porque definitivamente no hay nadie yo munición este uy 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 ya lo vi ya lo vi lo siento amiguito bueno es por él por mí no hay problema eso sí lo que estoy viendo es de que él va a la suya yo voy a la mía así de fácil vamos y ni siquiera se sube al helicóptero y para eso es el helicóptero compa para eso es para podernos acompañar vamos a esta esta mejora puede que encontremos resistencia en esta mejora creo que podemos encontrar resistencia así que veamos que encontramos a otra Arctic bueno no hay problema vámonos otra Arctic vamos a dar bajas hoy tengo ganas de dar bajas amigos así que vamos a ver la zona uy uy la zona no me convence la zona no me convence y yo veo que ya queda poca quedan pocas personas no veo por acá nada algo para para aprovechar así que voy a acompañar a mi compañero vamos a ser buenos compañeros aunque a él no le importe no no tenga las ganas de acompañarnos vamos a ver buenos compañeros y vamos a esperarlo vamos a resguardarlo como debería de ser y ver si vemos algo por acá ver si vemos algo que de momento yo no veo a nadie no sé si estoy lejos de zona hay algún problema hay algún problema vamos a ver si 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 me quiere acompañar ahora sí aquí estoy vámonos llegó tu transporte público amigo llegó tu transporte público a ver acá acá yo la verdad aquí no vi nada vamos a otro lado por acá creo que por acá siempre 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 encontramos varias personas así que podemos empezar desde la parte del río que es como que la menos complicada uy uy vamos se mató solo se mató solo amigos vámonos con la zona vamos a recargar esto así que bien ahora sí por allá se escucha algo vamos a tirar para cubrirnos nada más bueno aquí debe de haber alguien aquí debe de haber alguien vamos a ver si lo logramos ver uy yo no lo veo no lo veo a distancia bueno me lo derribaron me lo derribaron me lo derribaron y hay que ir por él sí o sí ya estamos cerca de la placa vamos a ver vamos a ver si lo hacemos salir baja de una pero la unidad canina está por este lado amigos la lo tenemos cerca tenemos alguien cerca bueno ahora sí lo reanimamos a ver si vemos a este quinta baja hey por qué no lo me vio me vio me vio me vio me vio pero no lo bajamos bueno estamos en buena zona creo creo que es buena zona podemos esperar aquí a nuestro compa ojalá caiga ojalá caiga bien de momento no veo a nadie más ya solo quedan pocos jugadores ya cayó cae mi compa tiene que caer cerca tiene que caer cerca porque si fue tan lejos vámonos vámonos que lo tede todo lo que quiera aquí lo esperamos aquí lo esperamos yo creo que es un team completo el que tenemos cerca que se lo coman los cachorritos antes de que flote esto nos vamos bien ahora si por ahí vi movimiento pero bueno vamos a tratar de agarrar un poco de zona subiendo claro y bueno vean eso es lo que me gusta de jugar con alguien la verdad es que somos dos y entre los dos estamos dando la mayor parte de bajas aquí ya podemos agarrar una buena zona vean obviamente yo voy a cubrirlo yo tengo para cubrirlo de momento no vemos a nadie bueno yo de momento no veo a nadie y esta es la parte donde pudieran venir pero ahí hay una fortificación no voy a agarrar no voy a agarrar eso amigos vamos uy 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 lo tengo ahí está bien 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 así se hace bien equipo así este es el tipo de partidas que me gusta grabar y siempre que tengo una partida de estas con alguno de ustedes no sale bien pero hoy si se logró vean que bien la verdad muchísimas gracias supo rx1 crack de verdad te agradezco mucho buena partida no me gustó que que al final que al principio no me hayas pelado yo siempre voy a por el helicóptero siempre que me miren en una partida voy a por el helicóptero así que cracks de verdad me divertí me encantó jugar con con supo hicimos buen equipo creo que hicimos buen equipo pero ya se imagina si con uno de ustedes hago esto con dos más en un equipo de cuatro nos va a ir muy bien así que quiero nuevamente invitarlos quiero invitarlos nuevamente al clan ignite tenemos comunidad en facebook ya lo saben voy a estar jugando en vivo y bueno no me queda más que agradecerles todo el apoyo vean que estoy en maestro la verdad no sé si maestro es bueno o no yo simplemente juego por jugar porque me gusta jugar y multijugador solo juego lo de guerra pero en sí juego por ustedes juego para jugar con ustedes porque este juego me encanta y sé que la mayoría de ustedes pueden jugar los de su móvil así que cracks gracias por todo ese apoyo pásensela bien nos vemos el día de mañana con un nuevo video dando bajas en Call of Duty Mobile con cualquiera de ustedes que se quiera conectar y partir partir al resto de enemigos que tengamos con un nuevo video